Hola, bienvenidas, bienvenidos al espacio, al lugar donde no nos dicen cómo tenemos que tener nuestro día, sino que nosotras, nosotros, nos construimos el día que queremos, donde aquí y luego funciona aquí. Bienvenidas, bienvenidos. Soy Xavi Verdoi, Xavi Verdoi, me sale ya Xavi Verdoi, fíjate, se lo tengo asumido, en vez de, es que, a ver, te explico, yo me llamo Xavi Verdoi, pero como soy un coach de mierda, a veces yo en mi tontería me digo Xavi Verdoi, 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 ¿eh? ¿Qué te parece? Y ahora me ha salido espontáneo, Merdoi, igual un día voy a Hacienda y les digo, hola, venía a pagar lo que debo aquí. Díganme su nombre, pues Xavi Merdoi. Y se pondrán allí y dirán, no, Merdoi no nos debe nada. Y digo, uy, qué bien, pues mira, hasta luego. Tengo asumido, lo tengo integrado. Madre mía, qué chaladura. Como os decía, Xavi Verdoi, Xavi Verdoi, coach de mierda. ¿Por qué coach de mierda? Porque considero que de la mierda, del abono, del lumus, salen las mejores flores. Pero eso sería otro vídeo. Hoy vengo a hablarte de una cosa muy interesante. Es como una visualización de lo que hacemos. Para entender cómo funcionamos, porque ya sabes, ya hemos aprendido un camino de autoconocimiento, de saber quién somos. Desde luego es el viaje más importante de tu vida, te lo aseguro. Hoy vamos a hacer como una especie de, ¿cómo diríamos? De, 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 de. de la palabra. Pues es una especie de teatrillo. Sí, teatrillo, como un teatrillo. Un teatrillo y con los teatrillos. A mí me gusta mucho el teatrillo valenciano. Che, María, ¿qué fas? Ay, mira, vinguta así a rascarme la figa. ¿Sabes ese tipo de teatrillos? Monan un montón. Pues yo voy a hacer un teatrillo para ver si se te queda de una puñetera vez esto que a veces le das tantas vueltas, esto de la mierda. Ahora verás. Vamos a ver, vamos al teatrillo, triqui, triqui. Fijaros, vosotros vivís en vuestra casa confinados, obviamente, o si no será la casa del banco, o alquilados, o como sea, pero vivís en esa casa. Y en la casa hay diferentes estancias, ¿verdad? Tendréis, pongamos por caso, un salón comedor, un par de habitaciones, bueno, yo tengo siete u ocho, lo mío es una mansión, pero bueno, si tenéis un par de habitaciones, os jodéis, y trabajar de coche queda mucha pasta. Pero, sí, 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 si vieras donde vivo, ay, qué cajita sería más mona. Bueno, quiero decir con esto, ya es que me voy. Tenéis un salón, un baño, habitaciones, ¿no? Y una cocina. Y voy a haceros una pregunta. ¿Vosotros? ¿Vosotras? Más bien vosotras, está enfocado a mujeres, pero abierto a todo el mundo, por supuesto. ¿Hacéis esto? Pregunto, ¿eh? Vais regularmente a vuestra cocina, tú, 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 tú. Bueno, la pregunta sería, ¿dónde tenéis la basura? Normalmente, hay gente que la tiene, pero bueno, debajo del fregadero se suele tener la basura, ¿no? Allí abres y tal. O donde la tengas, en la galería, donde sea, yo la tengo en el, en el, en el, en la cheslón. Ay, qué puesta. En un salón para basuras tengo yo. Ah, aposta para basuras. Bueno, entonces, vas allí y tú sabes dónde está la basura, ¿no? Imaginemos que está debajo del fregadero. Abres la puerta, pregunto del fregadero, levantas la basura y miras y dices, guau, cuánta mierda. Cierras y te vas. Pero lo peor de esto no es que lo hagas una vez, hacerlo muchas veces. Cada aproximadamente cinco minutos, te irías a la cocina de tu casa, allí al fregadero, abrirías la puerta, mirarías y dirías, guau, cuánta mierda, qué mal huele. Y es más, te quedarías allí, durante minutos, allí incómodamente oliendo toda aquella basura que lleva ahí tiempo. Imagínate que esa basura que está ahí lleva desde que empezó el coronavirus, hace 17, 18 días. ¿Cómo está aquello? Aquello huele. Aquello huele peor que el culo mandril. No, tú no harías eso. Y menos cada cinco minutos ir metiendo la cabeza. Y hay gente que metería la cabeza dentro, ¿no? Dentro de la basura. ¿Tú harías eso? No, ¿yo qué voy a hacer eso? ¿Tú regularmente vas a la cocina de tu casa a ver la basura? No, ¿verdad que no? Sabes que la basura está allí, encerradita, tapadita, para que no huela, y solo cuando tienes que meter más mierda, más basura, la abres y la tiras dentro, ¿verdad? Es así. No vas regularmente cada cinco minutos. Sería un síndrome, ¿no? Como esta gente que se lava las manos repetidamente o se rasca la cabeza o cosas. Pues esto sería como un tic, ¿no? Un tic nervioso. Es decir, eres el basurilla, siempre viendo la basura. No, no lo hacemos, ¿verdad? Tú eso no lo haces. Yo lo hacía, ¿eh? Ahora yo no lo hago. ¿Qué significa esto? Si tú no haces esto en tu casa, vas a la basura y la abres y la hueles y estás allí rebozándote en ella, ¿qué puñetas haces? Yendo en tu cabeza, imagínate que aquí está tu casa y tienes diferentes espacios, el dormitorio, el baño, la habitación, el salón, la cocina, ¿qué haces entrando en tu cabeza? ¿Dónde está en la cocina? ¿Dónde está la mierda? ¿Dónde está la basura? ¿Dónde están los recuerdos esos podridos que llevan años ahí fermentando podridos? Ese recuerdo que es, ¡ay, es que Manolo me puso los cuernos cuando tenía 14 años, ¡qué horror! Que tiene 65 años. Hace 50 años que Manolo fue aquello. Y Manolo, pobrecico mío, tenía 14 años y acababan de salir cuatro granos y se encendió como una bengala. Y dio a la María, que pues estaba tremenda, y se lanzó. ¡Ya está! ¿Y qué haces ahí oliendo en la mierda? Pues esto es lo que hacemos. Los espacios que tenemos en nuestra mente, nos vamos donde están los recuerdos, donde está la basura, los recuerdos malos, nos remorzamos en ella, la olemos, nos tiramos encima, y estamos constantemente abriendo y cerrando ese sitio. Yendo y viniendo, yendo y viniendo. Hay gente que se queda a vivir en la basura. Hay gente que no duerme en camas. Oigan ustedes. Hay gente que se acuesta por la noche y se acuesta dentro de la basura. Allí con toda la mierda. No va a su cama limpia y agradable. No, no, se va a la basura. Mira si estamos taraos. ¿Te suena eso? ¿Te suena eso de estar revolviendo en la basura? Y venga y darle. Hay basura más nueva, pues si te han dejado hace una semana, es una basura nueva. Pero no deja de ser basura. Es un desperdicio mental. ¿Tú qué haces dándole vueltas a algo que ha pasado? Estamos en el presente. Pero hay basura que tiene un año 5, 10, 20, 40. Yo me encontré una clienta que había muerto su padre. Hacía 15 años. 15 años. Y todavía lloraba. Todos los días. ¿Quiere decir esto que no tienes que recordar a un ser querido? No. Pero ¿qué haces revolcándote en la basura de la muerte? Y venga y toma y dale. Por ejemplo. ¿Qué haces revolcándote en aquella discusión que pasó? ¿Sabéis que los perros? Yo he tenido perros. Bueno, ahora no puedo tener, pero he tenido muchísimos perros. Me encantan los perros. ¿Sabéis que los perros van por el campo? O por donde sea. Y a veces ven mierda de otro animal y de cosas y de personas. ¿Qué hacen? Se tiran encima y se restriegan para disimular su olor porque son cazadores. Pues eso hacemos muchas veces nosotros. Vemos mierda, nos tiramos, nos restregamos. Y olemos a mierda. Y nuestra vida huele todo el día a mierda. ¿Por qué? Porque estamos rebozados en la mierda. Dándole vueltas a esos recuerdos de mierda. Y vengo y toma y la basura y abro y me meto y me tiro, me zambullo y salgo. No tiene sentido. ¿Qué hay mierda, qué hay basura? Claro. ¿Pero qué haces viéndola todos los días? Vete al salón, sal a la ventana, respira y refresco. Vete a tus recuerdos agradables y dale una vuelta. ¿Qué haces entrando allí? Y viendo mierda. Bien. Por hoy el teatrillo ya se ha acabado. Tengo alma de actor. Quiero aprender y utilizo esto para, mira, para hacer de actor, de teatrillo. Bueno, me despido ya. Esta es mi camiseta de se puede. En estos momentos va genial. Se puede. Con todo lo que uno quiera, se puede. Aún se puede ser infeliz. Si insistes en ser infeliz, lo serás. No te preocupes. Dale. Abre la basura. Abre la basura. Métete ahí en la cocina y ves abriendo la basura. Bien. Gracias por estar ahí. Gracias por seguirnos. A mí y a mis compañeros en este precioso viaje que es con Mujer, sí. Chavi Merdoi. Ya me ha salido otra vez. ¿Ves? Ya no me ha salido Merdoi. Chavi Merdoi, coach de mierda. Si necesitas cualquier cosa, estoy aquí para ti, para que caminemos juntos. Acuérdate, estás en el viaje más importante de tu vida. El viaje hacia adentro, hacia el conocimiento. Si ves mierda adentro, pues hay mierda. Pero tienes que saber que estás haciendo unas cosas que a veces son de torero bombero. ¿Qué haces ahí? Allí. Y ala, y venga a oler, y venga a oler. Deja la basura. Tírala al contenedor. Y a por el día. Hasta luego.